El día del trabajo del año 2008, los chaiteninos estaban preocupados por un enjambre sísmico que percibieron durante esa jornada. Las autoridades de la época les dijeron que era de origen tectónico. Por ello, grande fue la sorpresa cuando el 2 de mayo, un volcán desconocido para la mayoría de los casi 5.000 habitantes del poblado, entraba en erupción. La columna era percibida desde toda la provincia de Palena, incluso de Chilué, ya que superaba los 10.000 metros de altura, la misma a la que viajan los aviones comerciales. Dado el riesgo de esa columna de ceniza y material piroclástico, a 400 grados de temperatura se rompiese, las autoridades del gobierno de la región de Los Lagos, encabezadas por el entonces intendente Sergio Galilea, ordenaron la evacuación de Chaitén. En ella participaron embarcaciones tanto de la Armada como de empresas privadas. Así se transportó a familias completas que debieron comenzar una nueva vida en otras ciudades del sur de Chile. Luego vinieron los bonos de ayuda, la instalación de una delegada presidencial y la polémica porque hubo un grupo de personas que decidió permanecer en su poblado. Si bien el desborde del río Blanco había destruido una buena parte de la ciudad, también quedaron zonas habitables. Por ello, hubo vecinos que optaron por enfrentarse al gobierno de Michel Bachelet, ya que su ministro Edmundo Pérez Lloma había dicho que Chaitén estaba muerto y el futuro era Santa Bárbara. El tiempo diría otra cosa, muchos chaiteninos volvieron a la ciudad y comenzó a poblarse nuevamente, incluso sin servicios básicos. Simplemente no aceptaron una nueva Chaitén. Recordemos justamente no solo cómo fueron esos primeros instantes, sino cómo esa tragedia fue evolucionando a través de las notas que nuestros periodistas y equipos realizaron en las semanas y meses posteriores, ya que para los chaiteninos es una herida aún abierta. Salieron de Chaitén a bordo de la lancha Chiloé de la Armada, luego de que las autoridades amenazaran con presentar un recurso de protección que les obligue a abandonar por la fuerza a sus familias. Así, este puñado de niños y jóvenes de Chaitén, en un viaje que se prolongó hasta casi la medianoche del viernes, arribó hasta el muelle naval de Castro. Y los menores, a pesar del peligro, solo piensan en volver hasta la ciudad afectada desde mayo por la furia del volcán. Mala, muy mala, porque nosotros teníamos toda la esperanza de quedarlo, pero vamos a volver. Todavía la fe es que el pueblo no va a morir, como dijo el ministro. Dijeron que si no nos veníamos hoy día, mañana sí o sí nos sacaban a la fuerza. Entonces tuvimos que salir a la buena, pero no salir a la mala. Pero no, vamos a volver. No sé qué vamos a volver, porque tampoco nos pueden sacar si no queremos. Al llegar hasta Castro comenzaron los problemas para los evacuados. Nadie esperaba a estos menores. No existía un plan para alojarles, ni menos para movilizarles hasta comunas cercanas a esa hora de la noche. Por ello, tuvieron que alojar en el comedor de la segunda comisaría de carabineros de Castro, en una acción que inicialmente fue validada por las autoridades. En esto quiero ser tremendamente clara. El Estado está poniendo a disposición recursos para que la gente pueda salir de la zona, de una zona donde no debiera estar. Una vez que las personas llegan a sus lugares de destino, las personas por cierto tienen hoy día el apoyo del Estado para tener recursos y poder ir a sus lugares habituales de residencia. No estamos albergando gente. Lo que estamos haciendo es sacando a la gente o evacuando a la gente desde una zona de peligro donde no debiera haber ni un civil. Sin embargo, ayer el gobierno recapacitó y el vocero Francisco Vidal reconoció como un error el no brindar la atención debida a los menores evacuados. Bueno, ese fue un error, claramente. ¿De quién? Del gobierno. ¿Por qué? Si tú sacas a alguien y llegan y después no van a dormir, un error nomás. ¿En la situación se lo va a hacer? Hay una tremenda buena voluntad, se ha hecho todo lo imposible por ayudar. Si se comete un error, primero hay que reconocerlo. Y lo importante es solucionar el problema, que no sigan durmiendo en la comisaría. No es porque la comisaría sea inhóspita o se los vayan a comer, sino que no corresponde. El gobierno ha mantenido su rechazo a la tozudez de varios habitantes de Chaitén, los que se niegan a abandonar la ciudad a pesar de todos los llamados de atención sobre el peligro en la zona. De hecho, al salir de la localidad, los chaiteninos insisten en su deseo de retornar. Da pena dejar todo esto, está tan bonito, pero ahora ver todo tan destruido. Tristeza, pues. ¿Tisteza? Claro. Si uno está años acá, yo estoy como 70 años aquí, mi hijo todo, nacido acá. Si Dios quiere, pienso volver. Si tengo 73 años, no sé, 83 años, pero voy a volver, si Dios quiere. Porque Dios es el que manda. Dios es grande y poderoso y a lo mejor en una de esas, Chaitén se salva. Como dicen que está muerta ahora, pero no es verdad. Chaitén está viviendo y juleando. Hasta esta mañana eran poco más de 60 los pobladores que insistían en permanecer en Chaitén. El gobierno confía en que más allá de las polémicas, estas personas abandonen la localidad a la brevedad para proteger sus vidas de la furia del volcán. Damos por iniciada la construcción de la nueva Chaitén. Así de claro fue el ministro del Interior, Edmundo Pérez Lloma, al anunciar el punto en que se va a relocalizar a la devastada ciudad de Chaitén, afectada hace más de 300 días por la erupción volcánica. Este lugar, que tiene varias denominaciones, el Fandango Norte o Santa Bárbara, básicamente es un lugar que está al norte del estero Fandango y que coincide exactamente con las recomendaciones que nos hizo la Universidad Católica y la Universidad Austral. Es un lugar seguro, que cuenta con muchas condiciones y creemos que ahí se podrá establecer un nuevo asentamiento que sea sustentable y perdurable en el tiempo. La nueva ciudad significará también un nuevo desafío para el gobierno, que va a realizar una serie de inversiones urgentes en la zona para acelerar el nacimiento del nuevo Chaitén durante los próximos tres años. Un proyecto en el que el gobierno ha puesto todas sus esperanzas, con la idea de que sea el número más alto de chaiteninos los que retornen hasta al menos las cercanías de la devastada ciudad. Hemos decidido de manera inmediata instalar la municipalidad en ese lugar y partiremos con la buena voluntad del alcalde, vamos a partir con instalaciones provisorias inicialmente mientras se construye la nueva municipalidad. Vamos a dotar a esa zona de luz eléctrica, también con la instalación de agua potable, de manera que la gente pueda estar segura y en condiciones sanitarias estables. También vamos a instalar un sistema de telefonía celular y finalmente vamos a habilitar un retén de carabineros de forma provisoria. Va a demorar dos o tres años el poder constituir, el poder establecer una ciudad propiamente tal que obviamente va a tener un tamaño, o estamos pensando en un tamaño que sea por lo menos la mitad de Chaitén en una fase inicial, pero que está pensado que tenga el conjunto de actividades que Chaitén tenía. La razón básica es que se trata de un área segura en relación a lo que ha sido la conducta del volcán Chaitén, un área a una distancia suficiente del volcán, a 10 kilómetros de Chaitén y a una cantidad un poco mayor propiamente del volcán, desde el punto de vista de áreas de mayor tipo de dificultad, es una de las razones. El vínculo caminero o la necesidad de que está conectado a la red vial de la ruta 7 de manera relativamente directa, es también un elemento capital. Tenemos estimaciones de porcentaje, no es cierto, de cuántas familias estarían disponibles para volver, pero este porcentaje varía, tiene mucho que ver también con este tipo de anuncios que se van realizando y cómo cambian los proyectos de vida de las familias en función de eso. Uno tiende a pensar de acuerdo al contacto que tenemos permanentemente con las familias, que al menos el retorno puede ser del orden del 30% de este total de familias desplazadas que son 1.800 familias. Santa Bárbara es una de las alternativas más económicas para volver a levantar Chaitén. Es una zona con playas, bosques y sobre todo con riesgos mínimos de ser alcanzada por la erupción del volcán, que fue seleccionada luego de que el Observatorio de Ciudades de la Universidad Católica, junto a expertos de la Universidad Austral, estudiaran los alrededores de Chaitén y le propusieron como una nueva posibilidad en su tercer informe de la consultoría que les contrató el gobierno, debido a que resultó como el lugar con más puntos positivos frente a Fandango Sur, Bahía Pumalín y Chaitén Norte. Según el estudio de las universidades, la reconstrucción de Chaitén costará casi 71.000 millones de pesos, de los cuales se invertirán más de 1.100 millones en la construcción de viviendas, a los que se deberá sumar 24.000 millones de pesos y costará comprar los terrenos en que se emplazarán las casas y que hoy no son del fisco. Solo el 10% de lo que será Chaitén es propiedad del Estado. El 90% restante corresponde a privados. Son al menos 5 los dueños de las 47 hectáreas que conforman el proyecto de ciudad, por lo que los consultores han propuesto comprar los terrenos a 3 millones de pesos la hectárea, o bien expropiarlos. Este valor se estableció por ser el precio de mercado de las tierras rurales de la comuna antes de la erupción del volcán. Santa Bárbara se emplaza sobre una intersección de la ruta 7 que va hacia Caleta Gonzalo. Por eso la primera etapa del proyecto de relocalización irá desde allí hacia el norte, en las cercanías del Cerro Vircún, con la idea de aprovechar la zona de extensas praderas. Habrá que construir un puerto y hay posibilidades de hacer pequeñas represas o bien de explotar la energía geotérmica. El agua potable provendrá de los esteros locales. La idea de los expertos es crear una ciudad bien planificada y que mejore la imagen del país. Así se decidió que la zona residencial se ubique principalmente en zonas de laderas para que tengan buenas vistas y estén protegidas de posibles salidas del estero local. En comparación con el antiguo Chaitén, el nuevo tendrá más horas de sol y mejor clima. La única preocupación es que las intensas lluvias pudieran provocar deslizamientos de terrenos. Se mantuvo en calma y silencioso por varios siglos, tanto que quienes lo conocían de cerca ignoraban su verdadera naturaleza. Eso hasta el 2 de mayo del 2008. A primeras horas de esa jornada la información era confusa. Los medios nacionales y regionales hablaban de una posible erupción volcánica en la provincia de Palena, siendo el foco de atención el volcán Michimegüida. Sin embargo, con el paso de las horas se confirmaba que la actividad sísmica de las últimas semanas y la densa columna de cenizas que se proyectaba a casi 20 kilómetros de altura provenía del estallido del astallí llamado Cerro Chaitén. Con solo mil metros de elevación, este pequeño volcán distante a 10 kilómetros de la capital provincial del mismo nombre, en un comienzo, ponía en jaque a las casi 5.000 personas del poblado y a las autoridades de gobierno. Sin embargo, luego de unos días, las consecuencias de la erupción alcanzaban a miles de personas en varios países, otra vez poniendo los ojos del mundo en Chile, producto de un desastre natural. Evacuación completa de Chaitén y Futaleufú. Cientos de familias desplazadas hacia Puerto Montt, la isla de Chiloé y Argentina. Restricción de vuelos y cierre de aeropuertos debido a la columna de cenizas que incluso llegó a dar la vuelta al mundo y que se mantuvo expulsando material por cerca de nueve meses. Algunos se negaron a dejar la zona, ya sea por cuidar sus animales o sus casas. Fue en ese momento cuando se recurrió a la justicia. Junto con la erupción volcánica, vino lo que para muchos marcó el antes y el después. El río Blanco crecía y retomaba su curso natural, pasando justo por el centro de la ciudad, destruyendo todo a su paso, dejando un gran número de casas flotando en el mar. El panorama era desolador, a pesar de lo cual muchos chaiteninos esperaban que la naturaleza se diera para poder regresar a sus hogares y comenzar de nuevo. Pero el tiempo pasaba y el volcán mantenía su actividad. Chaitén ha muerto. Se escuchó de boca del entonces ministro del interior, el mundo perelloma, sepultando toda esperanza de regreso y reconstrucción. Pero desde aquellos días ya han pasado cinco años y si bien en un minuto se determinó que la ciudad debía trasladarse, que no se podía volver a poblar, la realidad ha sido otra. La comuna de Chaitén tenía 7.062 habitantes en 2008, hoy menos de la mitad. Y aunque muchos de sus pobladores nunca volvieron y echaron raíces en ciudades cercanas, son también muchos los que optaron por regresar y levantar su ciudad, literalmente desde las cenizas. El gobierno se está esperando ahora que dicen que el suelo está bien, que el aire está bien, que el agua está bien. Entonces ahora lo dejaron en las manos de él. ¿Qué espera usted por más adelante para el futuro? Bueno, yo lo único que espero es que se construya, por ni que sea al lado, por acá arriba. A mí no me diga nada del Chaitén de antes, porque el Chaitén de antes era flor de Chaitén. ¿Por qué? Porque sí, porque uno venía en los negocios, venía todo. Ahora hay un cuantos negocios y algunos están sacando los ojos y dejando a los otros colgando. La carrería. Si Dios quiere, estemos, donde estemos, no nos vamos a apartar de las manos de él. Yo perdí mis dos casas. Yo aquí no tengo casas, yo ahora estoy con mi hermana. Son 3.424 habitantes los que están allí. Hoy, su población principalmente, es decir, más del 36%, tiene entre 35 y 39 años. No hay hospitales y solo funciona un colegio. Es un pueblo donde el 75% de las propiedades le pertenece al fisco, a bienes nacionales. Por la ley Chaitén. Actualmente, ya se cuenta con luz eléctrica, agua potable, telefonía y algunos servicios públicos han vuelto a la comuna y ya se piensa en repoblar el devastado sector sur. El comercio y la industria turística están renaciendo, al igual que la ciudad. Pero mientras se reconstruye, surge la pregunta sobre la seguridad actual de Chaitén. En la página web de Serna Geomim se puede leer. La actividad sísmica continúa experimentando una disminución tanto en la ocurrencia como en la energía liberada, lo cual indica una estabilidad en el sistema volcánico. Por lo anterior, se mantiene la alerta en nivel verde. Por lo anterior, se mantiene la alerta en el sistema volcánico. De esta forma, se asegura que actualmente la renaciente ciudad de Chaitén, es una zona fuera de peligro, aunque rodeada de volcanes, pero tal como sucede con otras ciudades en todo nuestro país.